¿Tú eres tonto? Yo no lo tengo ni tampoco lo saco, cada vez que vengo voy a destrozarte y a dejar que me la coman No me drogo, ni lo tengo en Mercadona, cultivo mi cuerpo, cultivo mi persona Cultivo mi cuerpo, cultivo mi persona, si no lo tengo no se quede en Mercadona A ver, está bien que digas una rima en plan existencial, pero que rimes con algo por lo menos intelectual Pero si has rimado con algo intelectual, si le mato, porque te puedo reventar, algo intelectual Tu rima me sienta genial, es tan fácil como que te digan dos y dos, multiplicar ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? ¿Por qué rapeas así? ¿Qué tal? Hola mi falda Eres tonto, pareces una del 19, por lo feo que eres y por cómo te mueves Mira hermano, vengo y te reviento, a ti se gana por rapear, no se gana por hacer gestos ¿Vale? Yo te noqueo, no me hagas tontazo de esa, gilipollas, teo A ver, que yo no hago gestos, que yo no hago gestos, y luego estás haciendo tú así, por lo justo Hermano, es que yo a ti te busco, y ten un tontazo delante, no lo merezco ¿Pero qué vas a merecer? Puto nene, tanta fama tienes por ser colega del BNED Y te estoy tirando, así normal, no me tires cosas personales que te puedo destrozar No me tires cosas personales tú a mí, ¿qué es lo que tienes? ¿Eh? ¿Qué? Pues no nombres al BNED, nene, cállate un poquito, ya antes de nombrar terceros Intenta ser tú el que quede primero Mira, voy a destrozarte y hablar de las claves, cuando intentes hablar de tus colegas, por favor, no te me trabes Lo saco tú contento, última para él, porque te muestro respeto ¿Qué me estás diciendo de que te trabes? ¿Tú has visto la traba? Está jugado por mano, gente allí en palaga, da igual lo que hagas Hablando de la traba, nombras a los míos y tú a Fernando Trueba ¡Jurado! 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 ¡Me lo das en 3, 2, 1! ¡Se lo lleva Ilía! ¡De vivo para mí!